Bien, esta jornada se marca dentro del plan de innovación empresarial que como sabéis se viene desarrollando desde hace un tiempo esta parte y en concreto este contenido dentro de la programación que es el campus del conocimiento lo que pretende es a través de experiencias de personas que tienen el conocimiento sobre las distintas materias y en este caso vamos a hablar de fabricación avanzada 4.0 es algo que consideramos indispensable y fundamental para esa regeneración que necesitamos en Linares de base tecnológica en ese cambio de modelo industrial ya obsoleto dentro de lo que es el modelo productivo y para superar pues esa crisis endógena que nosotros ya teníamos en Linares por esa monodependencia que sufrimos desde la antigüedad entre comillas con Santana y por otro lado pues la necesidad de generar ese tejido industrial de base tecnológica para eso hay que poder competir con países donde la fabricación y la mano de obra es baratísima y para competir con ellos necesitamos profundizar en la tecnología en el conocimiento desarrollar y captar todos los talentos que tenemos en nuestra propia ciudad y en el entorno y de donde sea por eso este ecosistema acoge y su objetivo es en el espacio de Cogorking captar ideas, proyección de ideas, de iniciativas empresariales en el espacio incubador la maduración y la proyección en cuanto a viabilidad de negocio y demás de esa iniciativa empresarial y por supuesto una infraestructura ya que darían cobijo físico real a aquellas iniciativas empresariales que no sean de carácter digital y que sí necesitan de espacios para transformación de materia y fabricación esa en conjunto es nuestra fábrica de empresas traer empresas es sumamente difícil no hay un supermercado donde vayas a por empresas para llevarlas a tu ciudad con un carrito, no existe hay que generar ese embrión, hay que generar esa mentalidad y sobre todo el ecosistema que permita el apoyo al emprendimiento real tanto en incentivos y estímulos económicos que hay que conjuntar de todas las administraciones más los propios y por supuesto los apoyos en cuanto a la cesión de espacios pero sobre todo crear esa mentalidad, esa conciencia de que ningún político ni de Madrid ni de Sevilla nos va a traer nada somos nosotros los que tenemos que captar nuestro talento, poner sobre la mesa nuestro talento adquirir todos los conocimientos que sean necesarios para armonizar todo eso y que las sinergias se produzcan entre iniciativas empresariales y ese es el concepto, esa es la filosofía de esta y desde luego desde una filosofía de la economía circular y la fabricación avanzada 4.0 que no es ni más ni menos que acomodar, armonizar al máximo de rentabilidad lo que es el proceso de provisión, el proceso de fabricación, materialización o transformación y lo que es un proceso de comercialización sea producto, materia, elementos materiales o sean elementos digitales lo que consista el producto de la empresa el objetivo y que por eso queríamos ser pioneros en tener un campus que hibridara lo que es el aula, las disciplinas académicas con la realidad económica, con la realidad empresarial esta es la muestra, este es el ejemplo vivo que aquí está y con testimonio de empresas que ya están aquí de vanguardia tecnológica ese es nuestro objeto pero claro, aquí no hay un modelo estándar ni una línea a seguir no existe, no existe por lo tanto tenemos que ser lo suficientemente más allá de la inteligencia listos, inteligentes somos todos pero listos no es todo el mundo y ser capaces de aglutinar todos esos recursos como hemos hecho en la ciudad con todos los agentes socioeconómicos de la ciudad la Cámara de Industria y Comercio el centro tecnológico, la universidad y todos sumando estos esfuerzos y por supuesto con las administraciones y las instituciones que nos hacen falta sumando estos esfuerzos conseguiremos que este concepto sea el que no solamente se desarrolle sino además planificadamente nosotros tenemos que diagnosticar nuestra realidad conocemos y analizada perfectamente y ahora tenemos que planificar estratégicamente y operativamente nuestro futuro y eso hay que hacerlo con conocimiento con cientifismo con el rigor necesario y sumando todos los esfuerzos de todo el mundo y sabiendo que para competir con países donde contratan a 10 por lo que aquí cuesta un trabajador tiene que ser con tecnología tiene que ser con conocimiento y el máximo optimización del talento de Linares, Jaén, de Sevilla, de Andalucía y hemos procurado también conocer otros modelos que en este sentido de hibridación universitaria y tecnológica y eso es lo que fuera de España como es natural y todo eso es lo que estamos poniendo en valor y todo eso es lo que estamos intentando generar con este campus que a su vez es un plan de innovación empresarial para resurgir de nuestras cenizas porque industrialmente estamos caos después de ese proceso de desindustrialización que se ha producido en Linares especialmente en toda España y la vieja Europa que también se está resintiendo pero tenemos que reaccionar y la manera es esta todos juntos y crear nuestra fábrica de empresas porque las empresas no están ahí para traerlas aunque esas acciones también se llevan a cabo y cualquiera que venga a sombra roja si son proyectos serios y si lógicamente no hay pirateo en ese sentido que también existe Las jornadas que sin duda demuestran que Linares se ha convertido en el epicentro de la innovación en la provincia también quería comunicar que ayer se firmaba la resolución por parte de Diputación firmaba esa resolución de aportar 900.000 euros que es el 40% de la nueva incubadora 4.0 en Linares Creo que eso es una buena noticia ya se anunció pero ya se ha materializado una vez que ya se ha revisado todo el expediente la documentación aportada por el Ayuntamiento pues ayer se procedió a la firma de esos 900.000 euros que van a hacer posible que las ideas que hoy se van a exponer que todas esas propuestas que se van a hacer finalmente se materialicen y tengamos también ese espacio donde dar cabida a estas fábricas inteligentes porque hablar de 4.0 es hablar de una nueva manera de organizar los medios de producción significa generar esas fábricas inteligentes a la hora de producir y va a suponer una nueva revolución podemos hablar de una cuarta revolución industrial Linares va a ser puntera puntera en Andalucía puntera por supuesto en la provincia de Jaén y esto es un paso más en un camino que ya no tiene retorno que se inició hace unos años cuando se decidió pasar del lamento a la acción y decir que era necesario un nuevo sistema de innovación que era necesario un cambio en el modelo productivo alejado de esas propuestas industriales obsoletas carentes de futuro y de ahí nace esa propuesta de que Linares sea un pueblo de atracción para el talento de que sea una ciudad del conocimiento y además generar emprende emprende Linares que implica nada más y nada menos que el desarrollo acompañar a los proyectos industriales a los proyectos empresariales en su desarrollo creo que todo eso está ya muy consolidado hay un itinerario de servicios avanzados para empresas y para empresarios que significa formación que significa competencias industriales que significa dirección de empresas que al mismo tiempo le prestamos mentorización que se le presta a los emprendedores financiación a través de las becas para emprendedores que hay ya en marcha proyectos integrales de contratación y de emprendimiento joven esto es algo que se ha ido larvando que es ya una realidad y que va a redundar a medio plazo en la revitalización económica de Linares creo que se ha elegido el camino correcto y la diputación al igual que apoyó el centro de innovación el vivero de empresas tanto en la construcción como en el equipamiento pues hoy también da respuesta a esta fábrica inteligente con estas 900.000 euros para construir esa incubadora 4.0 de la nacional cuarta ¿dónde se va a ubicar ese centro? Sí la ubicación que ha determinado el ayuntamiento es una parcela del polígono de los rubiales está frente al vivero de empresas es decir que vamos a tener ahí ese ecosistema que queríamos de infraestructuras y que son infraestructuras necesarias para traer nuevos nichos de mercado para hacer posible atraer a empresas de alta tecnología de investigación de alto nivel y hacer una apuesta por lo que es el futuro donde el protagonista es la innovación de alta tecnología 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 de alta tecnología